Se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le doy al vino y a las 5.12, y a las 5.12, y a las 5.12 A las 5.12, chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebe trito, a veces bebe roce Borracha, toita, cantando, me conoce Yo sé que no tiene gato a separ Lo que quiere es bellaqueo en la playa de Champal Tiene el flow medio retro, a veces usa band Tiene par de envidiosas, pero no se la dan La botella bajando, la nota subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan, sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pasta y pelea No juega pelota, pero pichea No vende droga, pero to'a el flow se lo capean Si son la dentadura, mi sol se la blanquea La baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que la ma... A veces son las más finas Echarle premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da al vino y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 La que se pasa misionando Ese es mi shorty Siempre se escapa Pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo Pero es que ella quiere un body Que la ponga a sudar Y se la come enterita en el asiento atrás Envillosa la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos Ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso las dejo Un hijo de puta, baby, aunque me hagas el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le daba hasta abajo en los paris de Marquesina Y ya rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata ganter pero de la fina Y hoy dijo que llega después de las 12 Después de las 12 Después de las 12 Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a las 5'12 Y a las 5'12, y a las 5'12 Te estoy viendo de hace un tiempo Estoy esperando el momento Más no paro de pensarte ¿Qué le voy a hacer? Te me están pasando las horas Se me congela una hora, pero no me acerco, baby Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de 2'50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hacía tu falda con tu maquillaje Buenos Aires está vacío esta noche para los dos No hay que decirlo a nadie, lo sé yo y lo sabemos Es un secreto que tú me gustas Así que me encanta cada vez que tú me buscas Y vos, y vos, y vos sabés que es lo que me gusta Si vos, y vos sabés que esto no me hace gustar Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadita conmigo Y vos, y vos, y vos sabés que es lo que me gusta Si vos, y vos sabés que esto no me hace gustar Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadita conmigo Pa' que suene una canción más lenta Que dure más de 2'50 Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de 2'50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hacía tu falda con tu maquillaje Te estoy mirando desde lejos Está tan linda que me lleno de complejos Le pedí un consejo, me di que eran los mías Que me quede en la mía Que todo pasaría Como yo lo esperaba antes Los dos pegaditos al palante No sé qué me hiciste, no paro de mirarte Llamen al cielo, se les cayó un ángel Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de 2'50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Cuando lo hacía tu falda con tu maquillaje Quiero que el DJ ponga 2'50 Pa' bailar pegaditos como en los 90' Esto es pasito a pasito Como Fonsi, vamos despacito Mami, lo nuestro ya estaba escrito Digo, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta Digo, si vos sabés que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Digo, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta Digo, si vos sabés que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Digo, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta DJ Mir Baimón B.O.T.Z.M.T.O.R.A.F. Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor, avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro, yo no brego con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa, mami, dime por qué lloras Te haría mi señora Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Condones de colores, la parto a los crayolas Mujeres como tú no las desea y las añora Diles que tú tienes vaqueo Si pone el booty en reversa yo le prendo la camara Como cuando parqueo, le gusta el maleanteo Dice que la están buscando porque mata la liga Y yo se lo creo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiéseme pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando Ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Y es que lo de ella y lo mío es un romance en secreto Callao' bien discreto La beso y la aprieto Me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo Por ella reviento a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Criterona no se asusta si escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, ahora mi diosa, ya ni la comparo Que pereza, venla triste con tanta belleza Quien daña un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Princesa, él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Desde esa vez no sale de mi cabeza Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a velar ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo, que le hizo Mike Tower baby Mike Tower Santana de Golden Ball Esto es una combinación única en su clase baby Las estrellas se prendan justo La casa blanca es soñada con los de oro What you gonna do Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste Mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Están haciendo fila, estás listo pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Dame así Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear Dj suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta Dj suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta Día, soubelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Puede que me pidan fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Magdalena, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Puede que te rompa el toto nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Magdalena, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Beba, amor, solo como quiera esa nena Mala, no es para cualquiera, tú a mi mamá Todita me tiran de mí, te hablan mal Pero eso es mentira Si ven a mi cama ahora, vamos a darle a toda hora Déjala tranquila que esas guachas hablen todas que si te hablan mal de mí Porque yo nunca le digo Es una loba, nadie la controla, la dejaron sola Pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente pero te enamora Viene de frente, quiere que él entre ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, Jory Siguemos viendo que me encanta tu body Dale hasta abajo hasta que explote ese Jory Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo Contale que te comí to'a escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tienen miedo Que tu cara está moja y no por lágrimas Yo sé que te lo comas y cuando te arrimas Y a la vez que te como y que te veo Otras me llaman pa'l faranduleo Mi corazón es tuyo al igual que en la calle Si alguien te destruye yo te curo El dinero del curro con vos voy a gastarme Tu rap que se está, ya te juro De mi espera lo que nadie le da Este el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera De mi espera lo que nadie le da Este el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Yo estoy con mi baby escuchando Romeo Tus amigas vienen con cuentos pero yo ya no lo leo Están celosas porque a todas las te llevo Solo contigo ready pa'l peliculeo No pares ma' baby Voy por ti esa jo' no comprende De to' el justo to' 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 el que me enciende Tira' luz y que yo a comerte Puede que te rompa el to' to' nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Una es mi nombre, na' más que dejen de mentir La de una de ellas me llamó para el faranduleo La buena espera es un mensaje, ninguno lo leo Son tales que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti, miti, fiti, 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 vamos y vamos Saben que la quiero, coro de gitano Dos besos en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora en la de un fraco en vez de un ramo Me dio su cora pa' que me aleje, logramo Nos peleamos parte, a veces nos celamos Pero después en secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en bebida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en bebida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida Esto es un paro pa' la historia 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 Mandido Tiago dímelo Rey They are in the mix, do cause you know Yeah, yeah Baby, no se si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira como me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Que antes que se acabe el año tú me dejo un beso Y empezar el 2023 bien cabrón Baila, baila, baila que yo te sigo Baila, baila que yo te sigo Baila, baila que yo te sigo Tú te creíste que era especial Pero solamente era la novedad Te compro el oído con sus tonterías Tú te lo creíste, ¿quién me lo diría? Te estuve pensando casi todos los días Baby, en realidad no te lo merecía No sé si ha cambiado de cosa mía Shorty, que te vaya bien en tu mundo De ilusiones y falsos amigos Yo te amaba y hay tantos testigos Mil mujeres que hicieron conmigo Y yo con todo de mí que me lo perdí Por andar embobado contigo No sé cuánto de tonto he sido Que me den mi tiempo perdido Al menos convierto en dinero Esta pena que llevo aquí dentro guarda Un par de amigos están preguntando Que cómo lo llevo, que cómo me va Baby, en realidad no te lo merecía Y yo conmigo en inglés no te lo merecía Y yo conmigo en verdad no te lo merecía